Ahí está entonces la noticia en Colombia, iniciaría el proceso de vacunación en enero del próximo año, febrero. Mientras tanto, Eti, con las buenas noches en los Estados Unidos, pues ya va avanzando este proceso de vacunación con Pfizer. Sin embargo, esta mañana, muy temprano, 7 de la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, dice que se aprobó también la vacuna del laboratorio Moderna. Sin embargo, la FDA no se ha pronunciado hasta el momento. No lo ha probado de esa manera. Eso es real, no lo ha probado todavía. Sin embargo, Donald Trump lo anunció y en este momento hay muchas personas que se están aplicando la vacuna, personas muy reconocidas que quieren darle la confianza a los ciudadanos para que también se la apliquen. Mientras avanza la jornada de vacunación en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen se vacunaron públicamente para, como lo dije hace un momento, incentivar la confianza en la vacuna de Pfizer. Tal y como lo habían anticipado, el vicepresidente Mike Pence se vacunó y lo hizo frente a las cámaras junto a su esposa. Se trata de la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech y se espera que la segunda dosis sea dentro de 21 días. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también recibió la primera dosis de la vacuna. Lo mismo hizo el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell. Líderes políticos quienes, con su ejemplo, buscan generar confianza en la vacuna Pfizer-BioNTech. La nación más golpeada del mundo por la pandemia pasa por uno de sus peores momentos, mientras los casos siguen en aumento. Autoridades sanitarias estiman que la situación incluso puede llegar a empeorar para las semanas siguientes, después de Año Nuevo y Navidad. Se espera que el presidente electo Joe Biden y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris también reciban la vacuna públicamente y serían vacunados la próxima semana. Aún se desconoce si el presidente Trump se pondrá la vacuna después de asegurar vía Twitter que él y su equipo de la Casa Blanca serán vacunados cuando sea necesario.